hola que dios les bendiga hoy vamos a estar preparando un rico locro al estilo milla extra para eso vamos a estar necesitando lo que es el pollito los huesos y aquí tengo lo que es las alitas el cuello ahí tenemos y también vamos a estar ocupando lo que es arroz y de coñimentos solamente vamos a ocupar es este doña gusta de pollo también vamos a estar ocupando yuca y para decoración vamos a estar utilizando lo que es cebollita camba esos serían los ingredientes encendemos el fuego ponemos la olla con agua para que hierva esperamos que hierva aquí tenemos yuca que vamos a estar partiendo por la mitad y esto vamos a hacer hervir incorporamos lo que es el pollo incorporamos lo que es la sal y esperamos que hierva unos 10 a 15 minutos aquí estamos incorporando doña besa de pollo y hacemos hervir durante 15 minutos aproximadamente aquí estamos incorporando el arroz y esperamos que hierva hasta que reviente el arroz eso sería todo ya concluimos con nuestra receta solo queda esperar así nos queda nuestro locro así está el arroz ya está reventadito aquí tengo cebollita para decorar esto lo voy a sacar aquí es la parte de la colita aquí tengo por otro lado la yuca está cociendo esta yuca es sin sal en sin sal y yo hago cocer sin sal hay algunos lo ponen la sal pero a mí me gusta sin sal entonces mira aquí ya está reventándose esto ya está lista y lo vamos a servir esto lo vamos a llevar a escurrir nuestra sopita ahí incorporamos lo que es la cebolita de esta manera que les parece la sopita solamente es súper sencilla y con una yuca ahí nos quedó y su yagua y eso ya está y y y y y y